Bueno, es una acción que venimos haciéndola durante siete elecciones consecutivas, o sea, ya lo hemos hecho siete veces. El Estado Nacional nos da a los partidos un dinero solo para imprimir boletas y otro dinero para la campaña. En el caso de esta elección nos dieron ocho millones para imprimir boletas y ochocientos mil pesos para hacer campaña. Bueno, nosotros de los ocho millones de pesos hemos devuelto casi siete porque nosotros imprimimos los votos por un monto que siempre nos sobra plata. Entonces ya hemos devuelto, te diría, en siete elecciones algo así como en valor dólar, doscientos mil dólares. Pero, a ver, el problema no es nada extraordinario lo que hacemos porque eso lo manda la ley. El problema es que lo hacemos solos. Eso es el problema que hay. Entonces, hemos pedido de alguna forma al Ministerio del Interior, le hemos presentado una nota para que se aviven y se den cuenta que algo está pasando con las boletas. Claro, o sea, que los otros partidos no estarían teniendo la misma acción que su partido. Claro, si usted se fija en los croquis que hace el Ministerio del Interior de cada consumo de boletas en la provincia de Córdoba, que yo se lo puedo mandar a los croquis, ahí va a ver que en todas las elecciones nosotros siempre gastamos muy poco en votos. Y mire que imprimimos votos, imprimimos millones de votos, pero devolvemos puntillosamente la plata que hay que devolver. Y no hay nadie que regule esto. A ver, yo no sé cómo harán los otros partidos, pero hay que terminar con estas boletas porque se prestan para todo. Hay que pasar a la boleta única, la que tenemos en las elecciones provinciales y que no se use este dinero para financiarse campañas, porque eso está muy mal. Y con este dinero tengo entendido que ustedes han hecho un pedido, que este dinero tenga un fin específico. Claro, como siempre devolvemos, le hemos dicho al Ministerio del Interior, como diciendo Ministro, a Córdoba siempre le ahorramos plata. Esta vez por lo menos por el mismo monto que le devolvemos, mande una ayuda de 7 millones de pesos al hospital que en la ciudad de Córdoba más necesite.